...que necesitan paz, que necesitan la conformidad, la esperanza de tener un Dios que les escucha y que no los desampara, necesitan encender la ilusión de la fe en los corazones. Entonces el escenario de la economía no debe estar lejos de la programación de Radio Santa Rosa. La tecnología es el tercer escenario que nos pide el SIDA, en el cual debemos de estar presentes en la evangelización. En una entrevista esta mañana, junto con el Padre Javier, recordábamos que las tres emisoras que tiene la provincia en este momento tienen sus portales web, desde donde la programación de nuestras tres emisoras puede ser seguida en todo el mundo. Creo que tenemos que afianzar nuestra tecnología, tenemos que hacer esfuerzos para mejorar nuestros equipos, para mejorar nuestra estructura y para que así de manera más nítida y de manera más eficaz aquello que es el esfuerzo evangelizador de la radio llegue a los demás. Un elemento que no puede estar lejos de la programación y del trabajo de Radio Santa Rosa es el cuarto escenario que nos presenta el Sínodo de los Obismos para la Nueva Evangelización. El problema de las migraciones. El problema de las migraciones que a veces causa desempleo, el problema de las migraciones que causa aglutinamiento en las grandes ciudades como nuestra capital a la cual sirve Radio Santa Rosa. El problema de las migraciones que a veces causa diferencias y causa discriminación. La valoración de aquellos que emigran. El Antiguo Testamento habla de que la confesión de fe de los judíos, decía mi padre, es un arameo errante. Nuestro padre Santo Domingo fue un errante en medio del mundo, predicando el Evangelio de manera itinerante. Nosotros tenemos también que atender los problemas de los migrantes. Y nuestra radio tiene que ayudar a conformar la vida del migrante y de ayudar al migrante en toda la problemática que significa vivir fuera de su lugar, desarraigado de su cultura, buscando un futuro mejor. Las comunicaciones es el quinto escenario en el cual nosotros tenemos que evangelizar. Y Radio Santa Rosa es testigo desde hace 55 años de que hemos apostado por este escenario. Pero hay dos escenarios que son los finales, en los cuales también tenemos que evangelizar. Aunque parezca mentira, el Papa nos pide que participemos en el escenario de la política para evangelizar. Se ha dicho muchas veces que la Iglesia no debe intervenir en cuestiones políticas. Y no se trata de que hagamos político. Se trata de atender a las situaciones que afectan al hombre. Y como afectan al hombre, la política también, tiene que estar en la discusión que es entable en nuestras emisoras. Porque tenemos que defender al pueblo. Porque tenemos que defender al prójimo. Porque tenemos que participar en la vida ciudadana del hombre de hoy. Y entonces, ese escenario político ya está presente en el trabajo de Radio Santa Rosa. Pero tiene que ser trabajado en aras de una mejor y nueva evangelización. Y finalmente, el escenario religioso. Nuestra radio es una radio confesional. Nuestra radio tiene que presentar los principios de la fe. Y presentar los principios de la fe porque nuestra emisora es un medio de predicación de la provincia, de la orden y de la Iglesia. Y tenemos que predicar los elementos de nuestra fe desde la emisión de los distintos programas que se gestionan en la radio. Querido padre director, querido amigo, administrador de la radio, queridos amigos, conductores de los distintos programas de Radio Santa Rosa. Nuestra misión es evangelizar. Pero tenemos que evangelizar de acuerdo a los requerimientos de hoy. Tenemos que evangelizar de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Tenemos que asumir el desafío de evangelizar, pero desde lo que nos pide la Iglesia, lanzarnos a una nueva evangelización. Con el mismo mensaje de Jesucristo, pero aplicado a las necesidades del hombre de hoy. Hoy celebramos la historia de Radio Santa Rosa, pero no nos podemos quedar en la historia. Tenemos que ver el presente de Radio Santa Rosa y el futuro de Radio Santa Rosa. Y pedirle a Dios que nos haga capaces de ser buenos, buenos predicadores de la buena noticia de Dios. Predicando a través de las ondas de nuestra Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú.